Así es, de parte de la agencia de investigación criminal se tomó conocimiento de una menor que al parecer se intoxicó con un pegamento en su domicilio y la cual fue trasladada por parte de su madre al hospital a efecto de que se le diera pensamiento. Bueno, pues en este caso se trata de un accidente, es algo que no se desea, sin embargo por la edad de la menor lleva a cabo el hecho.